Los problemas, el incumplimiento. Nosotros el año pasado venimos de una lucha donde se firmaron unos compromisos que el gobierno ni lo que es la directiva del hospital lo han cumplido. El doctor Manuel Catevier se hace loco. Cuando vamos a la viceministra, al ministerio ya, también lo mismo. Entonces nosotros los trabajadores no nos queda más nada sino que seguir la protesta. Vamos a seguir en la lucha porque nosotros queremos que se nos reivindique, que se le reivindique al paciente. El paciente pasa mucho trabajo en el hospital. Ya hay servicios cerrados que también lo denunciaron los médicos hace poco. Entonces nosotros lo denunciamos y lo denunciamos y lo denunciamos. Denunciamos ante la Contraloría, denunciamos ante la Asamblea Nacional y no vemos ningún tipo de respuesta. Nosotros lo que queremos es respuesta. Nosotros lo que queremos es simplemente que se nos escuche y que se nos cancele nuestra deuda y que se le dé buen trato al paciente.